¡Cállese le arranca! De la misma manera, si la China llega a ganar esta competencia, automáticamente será la posible capitana del equipo amarillo. Y da ver un empate, ya lo sabemos, sobre esta misma se va a definir por un desempate, por una campanada. Pero la China, mire, ojo, ojo, Cristina va adelante, ella no se quiere dejar, ella no se quiere rendir, ella quiere sorprender en esta séptima temporada, quiere luchar en esta séptima temporada. Mire, ahí va, va adelante, la China se queda, no pasa la China que está un poco cansada quizás, no, ahí remonta la China, yo sé cómo hacer remontar a la China en cada competencia. Ahí están los dos, los dos están empatadís como las dos chicas de el equipo. Ahí están apoyando, miren, ya le alcanza, pero esto está igualito. Suculento, ¿qué piensas de esta competencia? ¿Quién gana? ¿Quién pierde? Sí, está bien reñido, una nueva común histórica, la China es una gran competidora, Cristina se ve que tiene mucha garra, solo les puedo aconsejar que respiren, no va a ser una competencia corta, todo está en la respiración que van a guardar en el alto rendimiento. Uy, lamentablemente Cristina tiene una caída, y les cuento que el agua es lamentablemente un punto en contra cuando se hace este tipo de pruebas, porque comienzas a tener caídas, comienzas a tener tres balones, pero no te tienes que rendir, Cristina, vamos Cristina, no te tienes que rendir, no estás en calle 7 porque te ganaste este lugar. Y esta es una lucha constante, no solamente de un día, llegaste entre muchos aspirantes a entrar a calle 7, tienes el privilegio de ser la elegida, demuestra por qué te eligieron, demuestra por qué te estás ganando, este lugar tan importante es la competencia de verdad, Cristina. Recién vamos en un minuto y medio, y yo lo quiero ver, y la gente tampoco en su casa quiere ver a una Cristina que se renda, quiero ver a una Cristina que lo está dando todo en el campo de batalla, al igual que la China Muñoz, porque los campeones tienen caídas, los campeones tienen lágrimas, los campeones se caen, los campeones sufren, pero los campeones finalmente tienen el honor y la gloria. Así que vamos Cristina, no te puedes rendir, recién van dos minutos de competencia, y la China Muñoz lleva la ventaja, parece ya, que por largo sobre Cristina. Vamos Cristina, demuestra por qué quieres estar aquí, por qué estás en calle 7, no te rindas ni dale con todo. Es muy importante lo que están diciendo los compañeros, es muy importante que el equipo amarillo quiere que su compañera nueva salga adelante, quiere ver a su compañera nueva luciéndose, porque este desempeño es el mismo que va a tener después en la competencia por equipos. Es decir, si hoy vamos a una Cristina a rendirse en la competencia por equipos, quizás también lo haremos. No queremos ver a esa Cristina, queremos ver a una Cristina llena de ánimo, y por eso, sus compañeros del equipo amarillo y la aliento. Vamos, Argentina, vamos, inténtalo una más. Vamos Cristina, parece que Cristina, ya por salud, dice que se siente mal, se siente un poco mareada, ya no puede más, pero la China Muñoz, con su nombre bien en alto. La China Muñoz, destacando que ella es la bicampeona, destacando que los títulos son de ella, ella quiere seguir, ojo, me acerco a Cristina, y veo que Cristina quiere seguir, a pesar de los problemas médicos que dice tener, quiere seguir luchando por esta competencia, quiere seguir luchando por la capitanía, ella no se quiere rendir, y sigue en la pelea, y parece que tuvo un golpe de ánimo, un golpe de energía, y eso es Calle 7, seguir hasta el final, no dejarse vencer por nada, esto es la competencia, seguir hasta el final, hasta que ya suene la campana del último minuto, hasta cuando ya suenen los aplausos del público, los aplausos de tu compañero. Eso es Calle 7, una montaña rusa de sentimientos y emociones. La China Muñoz sigue por su parte, también con un excelente rendimiento, pensamos que la China Muñoz comenzaba lento, pero no, era que estaba dosificando, porque quería salir muy bien en la competencia. Cristina ya está al borde del desmayo, va a tener que parar la competencia, lamentablemente el cuerpo y el corazón ya no pueden más, pero más allá de algo físico, vemos a una Cristina que quizás se pudo ver bloqueado, por competir con una cancion, como es la chica, lamentablemente Cristina ya no puede seguir, y es retirada del campo del final, y lo más importante es cuidar su integridad física, así que vemos a Cristina, que ya está siendo atendida por los paramédicos, y también por todos nuestros jueces, que saben lo que les está pasando, ya llevan mucho tiempo en esto de la competencia, los chicos están recién comentando, es lo que siempre pasa en una primera temporada, cuando recién comienza, pero la competencia tiene que seguir, Chinita, faltan todavía 20 segundos, y ya está como la ganadora, porque Cristina se acaba de retirar de la competencia, por problemas físicos, lamentablemente tiene un dolor en soma, cal, durante todo el día, que ya llegó a su nivel en máximo, un día no puede seguir, una de la China Muñoz, ya va por su campanada, y gana la China Muñoz, eso es la bicampeona del Ecuador.